Maradona, Messi y décadas de íconos albicelestes. La imagen editada por la FIFA se viralizó en cuestión de minutos en todas las redes sociales y a escasa seis horas de salir a la luz recibió casi medio millón de likes y cientos de comentarios. Fue una foto armada que reunió a los 16 futbolistas más importantes de la historia de la selección argentina según el ente que rige al fútbol internacional. La elección generó polémica y debate. Mientras la cuenta de la AFA firmó leyendas con un emoji con ojos de enamorado, el Pato Fillol comentó un orgullo haber defendido el arco argentino durante tantos años. Abrazo del alma albiceleste y Ángel Di María dejó su sello con corazones. Muchos usuarios cuestionaron la presencia de varios de los jugadores y reclamaron por la presencia de otros nombres importantes. Los 16 elegidos de corrido fueron Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Mario Alberto Kempes, Javier Masterano, Gabriel Omar Batistuta, Daniel Pasarela, Claudio Paul Canigia, Ángel Di María, Juan Román Riquelme, Ubaldo Matildo Fillol, Diego Pablo Simeone, Óscar Ruggeri, Javier Zanetti, Jorge Burruchaga, Hernán Crespo y Sergio Agüero. Entre los más reclamados de los ausentes estuvieron Alfredo Di Stefano, Ariel Ortega, Fernando Redondo, Juan Sebastián Verón, Carlos Tevez, Sergio Goicochea y Jorge Valdano, aunque también se mencionó a Omar Sibori, René Joseman, Osvaldo Ardiles, José Luis Brón, Nery Pumpido, Javier Zabiola, Esteban Cambiazo, Matías Almeida y Gonzalo Higuaín, entre otros. Y algunos se atrevieron a bromear e ironizar con el Pulver Rodríguez, quien fue convocado por Diego Maradona para un par de amistosos en 2010, y Ariel Chino Garcé, quien formó parte de la lista del seleccionado que compitió en la Copa del Mundo de Sudáfrica. Los más criticados fueron Ángel Di María y Sergio Agüero, protagonistas de la última generación albiceleste. Sacando a los fuera de serie Messi y Maradona, los otros íconos exhibidos por la FIFA hicieron méritos para tener su lugar. Kempes fue figura y goleador del equipo campeón del 78, Mascherano es el futbolista con mayor cantidad de presencias, 147, seguido por Zanetti, 145, aunque probablemente sean superados por la pulga en el corto plazo, lleva 142. Batistuta, con 56 goles, fue hasta hace poco el máximo artillero de la historia, e incluso sostiene un mayor promedio de gol que el mismísimo Messi, quien lo desplazó. Pasarella es el único argentino que presenció las conquistas del 78 y 86, aunque en esta última no jugó, Canic ya dejó su huella en los Mundiales 90 y 94 además de haber presenciado el del 2002 y Di María está sexto en la tabla de presencias con nada menos que 104, seguido por Agüero con 97. Riquelme, quizás uno de los símbolos más importantes para representar al gen del futbolista nacional, Fijol siendo el primer arquero campeón mundial y uno de los mejores de la historia, sino el más, Simeone, y su amor incondicional por la camiseta con la que ganó las Copas América del 91 y 93, al igual que Ruggeri, que a ese doblete le sumó la de México 86. Finalmente Zanetti, segundo en ranking de presencias, Burruchaga, autor del gol que le dio la segunda Copa Argentina frente a Alemania, Crespo, cuarto máximo artillero histórico pese a haber estado mucho tiempo a la sombra de Bat y Agüero, séptimo en presencias y en el podio de los goleadores con 42 gritos.